Se acerca el Salsa Fest Veracruz y Boca del Río tiene mucho que ofrecer tanto en atractivos turísticos como gastronomía. Luego de unos pasos de baile y cantar a todo pulmón los éxitos musicales de salsa, los antojitos veracruzanos son de gran ayuda para revivir el ánimo luego de una noche de fiesta. Una empanada rellena de camarón o unas picadas de chicharrón son tan solo una opción de los manjares veracruzanos. La picada con salsa verde, con salsa ranchera, la roja, o sea es una variedad y también se le pone camarón a la picada, se le pone jaiba, se le pone minilla, pero hay clientes que luego la quieren con culpo, sí, imagínense. O luego la empanada también hay clientes que nos la piden con ajo, o sea con camarones y con ajo frito. El precio puede variar y es que depende de lo que solicite el comensal. Estos antojitos son preparados al momento, del comal al plato y directito a la mesa. Cada vez vamos creciendo en la forma de hacerlo porque hay clientes que nos piden, por ejemplo, ahorita el cliente te pide mucho la empanada de camarón con queso de hebra que sale muy rica. Nosotros primero la hacíamos de puro camarón, ahora el cliente nos la ha pedido de camarón con queso de hebra y sale muy sabrosa. La gorda negra que es de frijol y la gorda blanca, pero el cliente también se la puede pedir con camarón, con jaiba, con vinilla, con huevo estrellado. Por supuesto que los antojitos pueden ser acompañados perfectamente con cualquier bebida refrescante, pero lo que no puede faltar es un buen café veracruzano. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.